hola bienveni... hola blablabla hola bienvenidos a mi manzana en youtube hoy voy a hacer un reto de la papa caliente voy a comer... voy a comer papa ley con chile del tapateo voy a comer chile chile cip chile 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 Y me voy a comer las papas calientes El reto de la papa caliente 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 No se ve el plato No se ve las papas Bueno le voy a echar mas chile Estas papitas se llaman leis es mi familia No se ve el reto de la papa caliente No se ve el reto de la papa caliente No se ve el plato 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 Sleptí Tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!